Bienvenidos una semana más a todos mis Tauro a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a echar un vistazo a las energías del ex de Tauro en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Quería comentarte nuevamente que haya abierto un Instagram con el nombre de Secretos del Cuervo, donde voy subiendo poquito a poco información de astronomía, astrología, carta astral. También voy subiendo los diferentes escenarios que cambian semana tras semana, etc. Si te interesan todos estos temas, pues estaré encantadísima de que me sigas también desde esta otra plataforma, desde el Instagram, Secretos del Cuervo. Ahora ya sin matilación, no me enrollo más, vamos a dar comienzo a la lectura de Tauro y su ex. Vamos allá. Vamos a ver si vuelve, si hay reconciliación, si hay arrepentimiento. Vamos a ver qué es lo que se cuece para mis Tauros y su ex. Allá vamos. Tauro, madre mía. Algunos de ustedes lidiando muy fuerte con Capricornio. Tauro, ha sufrido mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Como venía diciendo, algunos de ustedes lidiando con Capri o con otro Tauro como tú. Tenemos el 2 de espadas en el fondo del deck. Vamos a ver, Tauro. Esta persona te mintió. Tomó ventaja de ti. No fue honesto. Fue una persona que hacía las cosas a tus espaldas. Te mentía, te traicionaba. Una persona que además llegó a ser cruel también con sus palabras, ¿no? Su forma de comunicarse era una persona fría, una persona déspota, una persona muy egoísta que no miraba por tu bienestar, ¿no? Solamente miraba para su ombligo. De hecho, estoy viendo aquí que muchos de ustedes se deprimieron muy profundamente. Algunos de ustedes, esta situación, tanta mentira, tanta mala sangre de esta persona de tu pasado, veo que te causó un problema de salud importante. Porque te mediniste abajo, tenías miedos, tenías ansiedades, tenías el estómago cerrado de tantos nervios, te costaba dormir, te costaba expresarte. Para muchos de ustedes incluso les costaba, ¿cómo puedo decir? Compartir este dolor con tus personas más cercanas, ¿no? Algunos de ustedes se sumieron aquí en una depresión. Lo han pasado súper mal, súper mal. Realmente yo estoy viendo una relación que era codependiente, una relación que era tóxica. Era como que tú pensabas que no podías vivir sin esta persona. O puede incluso que esta persona te haya hecho sentir que tú no ibas a salir adelante sin esta persona. Veo una persona que muy probablemente era alguien que podía tener problemas con ciertas sustancias, problemas con bebidas o con otras historias, ¿no? Problemas con el juego también. Vemos una persona celosa, una persona posesiva. Una persona también para muchos de ustedes que como que tenía predisposición para hacerte infiel. Una persona que quizás, esta personita del pasado, quizás no terminaba de dejar atrás a una persona, a una relación. Era como que se sentía encadenado, como que se sentía que cada vez que cierta persona le hablaba o le buscaba, pues por ahí tenía banderita blanca, ¿no? Entonces, sea como sea, yo veo que esta persona te creó cierta codependencia. Estaban demasiado tiempo juntos, pensaban ambos que tenían que estar siempre juntos, ¿no? O eso es lo que esta persona... Es que es como una persona manipuladora. Es una persona que sabe llevarte a su terreno. Sea como sea, yo aquí veo que durante mucho tiempo muchos de mis Tauros intentaron dejar esta pesadilla atrás. Porque muchos de ustedes eran conscientes de que no eran felices, de que había mentiras, de que aquí había trampa y cartón, de que aquí había mucho sufrimiento. Que además, quien sufría eras tú. Y muchos de ustedes intentaban salirse de esta relación y no les fue para nada fácil. Y terminaron siendo traicionados una y mil veces. Y esta persona les dejó totalmente malheridos. Una persona que además era plenamente consciente del daño que te estaba causando. Pero finalmente veo que mis Tauros pidieron consejos a algunos de ustedes. Pidieron consejos a alguien sabio, a alguien mayor que tú. O a una buena amistad. De estas amistades que saben escuchar, que saben reparar un corazón roto con una palabra o con un apretón de manos. Muchos de ustedes también se refugiaron desde la meditación hasta el yoga, pasando incluso por el tarot. Intentaron pedir a Dios o al universo, a lo que cada uno crea. Veo que ustedes poquito a poco recuperaron ese balance. Han ido recuperando esa energía. Pero están totalmente bloqueados. Bloqueados. Tienes el chakra del corazón bloqueado. Esto significa que algunos de ustedes todavía se sienten vulnerables ante la presencia de esta persona. Algunos de ustedes temen por la codependencia que existió aquí, ¿no? Algunos de ustedes temen que si esta persona vuelve, pueda engatusarte nuevamente y pueda volver a caer. Otros de ustedes tienen un miedo atroz a conocer a alguien nuevo porque todavía están súper lastimados. Están empezando a recuperar su autoestima, su esencia. Pero es que veo que tienes aquí un bloqueo bestial. Bestial. Parte de ese bloqueo es que no terminas de contemplar la verdad. Aquí vemos que este cuervo tiene la venda sobre los ojos. Entonces te hace falta encarar la verdad. Te hace falta, Tauro, decir, analizar, esta persona que me mentía, que me fue infiel, que me hablaba mal, que era egoísta, una persona tóxica, una persona celosa, una persona que tenía problemas con X sustancia, ¿no? Vicios, vicios, vicios con sustancias que son nocivas para la salud. Esta persona de ninguna manera puede ser bueno para mí. De ninguna manera yo merezco algo tan inestable. Eso es lo que te hace falta contemplar. Y ojo porque yo entiendo esta situación. Yo he estado en esta situación. Yo he sentido alguna que otra vez que yo era codependiente de una persona. Y he llegado a tener una lucha interna por querer, por necesitar salirme de esa relación. Y pensar que no puedo seguir adelante sin esta persona, que me voy a morir. Por esta situación hemos pasado mucho, pero ¿sabes lo que te digo, Tauro? La única persona que tú necesitas para salir adelante eres tú mismo. Tú mismo. Tú no necesitas a nadie más. Y sé muy bien de lo que estoy hablando. Yo me he visto sola, completamente sola, totalmente, sin ningún tipo de apoyo. Y en un momento dado, me redescubrí mi fortaleza interior y tiré para adelante. Y si yo puedo, tú puedes. Tú no dependes de esta persona. Si esa persona te engatuzó y te hizo creer que era así, se equivoca. Demuéstrale que tú vales mucho más. Demuéstratelo a ti mismo, Tauro. El consejo te lo doy. Cada uno sabrá lo que quiera hacer. Pero no pienses nunca que tú eres un subordinado de nadie. Porque no es así. No es así, Tauro. Sea como sea, esta situación está hablando como del pasado, ¿no? A nosotros lo que nos interesa saber realmente es qué es lo que se viene. Entonces, voy a sacar tres cartitas más para clarificar esto. Vamos a ver si vuelve, si no, si hay posibilidad de reconciliación. Y ojo, que con reconciliación puede ser simplemente decir, ¿sabes qué? Que te perdono. Que te perdono, que te vaya bien, pero tú por tu lado y yo por el mío. Eso puede ser una reconciliación. Una reconciliación no siempre significa que tengas que volver a darle otra oportunidad a una persona que... Que ya te ha lastimado bastante. Bastante. Vamos a ver Tauro en la lectura del X. Vamos a ver qué es lo que viene. Mira, me encanta. Te vas a dar tu valor. Te lo vas a dar. Algunos de ustedes lidiando también con Scorpio. Mira, te voy a decir lo que va a pasar. Ahora que estamos muy próximos a la Navidad, algunos de ustedes van a recibir un mensaje de esta persona. Un mensaje que puede ir desde felicitarte las fiestas o decirte que, yo qué sé, que te invita a cenar para hablar o que vio este pequeño detalle que le recordó a ti y te lo quiere traer a modo de regalito de Navidad. Esta persona va a buscar la manera de volver a acercarse a ti y va a poner una cara que tú nunca has visto o por lo menos hace mucho tiempo que no ves esa faceta cariñosa y atenta de esta persona de tu pasado. Va a intentar camelarte una vez más. ¿Sabes con lo que se va a encontrar? Se va a encontrar con un Tauro mucho más sabio, más inteligente, mucho más fuerte. Y de hecho, si esta persona se pone su careta de caballero de copas, tú eres la auténtica reina de Pentáculos. Cuando esta persona viene, cuando esta persona venga a ti, ya tú vienes de vuelta, de vuelta y media. Ya te las sabes todas. Te vas a dar tu lugar y vas a mirar a esta persona y le vas a decir, ¿sabes qué? Que ahora mi prioridad soy yo. ¿Y sabes lo que va a pasar? A esta persona no le va a gustar. Esta persona va a ser rechazada por Tauro. Y se va a dar cuenta de que ya no puede manipularte más. Se va a dar cuenta de que te perdió. Va a sufrir en sus propias carnes lo que esta persona te hizo sentir a ti. Se va a arrepentir de haberte dejado marchar. Se va a arrepentir. A una parte de ustedes, es como que el regreso de esta persona te va a abrir un poquito esa herida. No te preocupes. La herida va a terminar de sangrar. Va a terminar por cicatrizar bien. No te preocupes. Esta persona no era, definitivamente no era la persona para ti. No sufras más. Se acabó. Se acabó, Tauro. Vendrán cosas nuevas. Vendrán nuevas oportunidades. No eres el mismo Tauro que cuando estabas con esta persona. Ni siquiera te pareces al mismo Tauro que sufrió todo esto, ¿no? Que sufrió esa ruptura. Se acabó. Has dado un cambio, vamos, un giro de 180 grados. Y fue difícil. Fue duro. Y tuviste que sacrificar. Tuviste que arrancarte el corazón del pecho y darle la espalda a esos sentimientos. Y no fue fácil. Haz que valga la pena. Yo sé que vas a hacer que valga la pena. Como siempre digo, yo no sentencio a nadie. Algunos de ustedes estarán deseando que esta persona vuelva. Yo, el consejo está ahí. El amor propio siempre está primero. Si tú no te quieres lo suficiente, esta persona y cualquier otra va a venir siempre a manipularte. Hacerte sentir que eres un subordinado. Y eso jamás debes permitírselo a nadie. Así que bueno, esta ha sido tu lectura de hoy, Tauro. Espero que te haya gustado. Si resonó contigo, te pido que te suscribas si no lo has hecho con anterioridad. Y bueno, me ayudaría bastante que me dejaras un like. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!